Bueno, una de las grandes figuras de la radio de la locución dominicana está con nosotros en estos momentos, don Francis Méndez. Bienvenido, don Francis. Sí, debemos añadir que Francis es un ícono de la locución, pero aquí también en Estados Unidos, porque trabajó en emisoras que llegaban triestatalmente a los tres principales estados y su programa de participación era escuchada por millones de hispanos entre los tres estados. Pero en el pasado reciente, Francis solicitó al gran soberano para el premio Cassandra, solicitó que se premiara a Cuco Baloy por su aporte a la cultura y a la música y así sucedió. Pero recientemente, junto con Eury Cabral, en el mes de junio, en el mes de junio se celebró el premio de Voz de Oro por los 50 años de haberse creado el premio al mérito de Acroarte y se lo entregaron también. Francis, háblanos brevemente de tu participación ante los micrófonos, ante la comunidad dominicana, tanto en República Dominicana como aquí en Nueva York. Buenos días, señores. Gracias a Alba por la bonita oportunidad. ¡Qué como retumba esa voz! Muchísimas gracias. Y señores, estaba leyendo lo que dice, el sol se equipó a hacer, escrito por Joseph Cáceres. Joseph Cáceres, el decano de la comunicación. El decano de la comunicación, son 50 años en periodismo, serio. Y ayer en su prestigiosa columna, decía, el grupo Espaillat y el sol... RCC Media. Sí. La C. Eso se ve en el Nacional, ¿verdad? En todas partes, entonces, él tiene su propio blog. Uno de los blogs más leídos, desde hace tiempo. Que nació el día 3 de junio, de julio, del año 1973. Y entonces, desde ahí, por... Pues, yo se comentó eso, y yo felicito a ustedes, se chuparon... Campeón. Don Francis, ¿desde cuándo usted se establece en Estados Unidos? Yo llegué aquí en un proyecto de migración seria, como dice Aldo Eciera. ¿De migración seria? En el año 1990. Llegué aquí enamorado porque me enamoré de la mamá de mi hijo Francis. Y no había condiciones para estar en la República Dominicana, apagones de 24 horas en el 90, que continúan. Y la situación, inclusive, con la comida, tenía dinero en los bolsillos y no encontraba chuletas, no encontraba esto, no encontraba nada. A una carestía de los bienes de consumo. Entonces, decidí venir aquí a Estados Unidos en el año 1990. Y aquí estamos en un proyecto de migración serio. Porque ya en el 90 dijimos, yo me voy de retirada para Nueva York. Como muchos se van de retirada para allá, yo estoy de retirada aquí, porque adoro a esta ciudad hermosa que me acogió con tanto cariño y que me dio tantos éxitos. ¿Y cómo logró, además de su calidad, pero usted sabe que la calidad, las oportunidades y el hecho de que usted viniera a la República Dominicana? La calidad requiere un padrino. Exactamente. Entonces, ¿cómo usted va imponiéndose? Bueno, aquí cuando llegué a Nueva York, trabajé como locutor en algunos proyectitos, grabando comerciales y esas cosas, porque venía de ganar varios premios micrófonos de oro en República Dominicana como voz comercial. Y comencé a hacer esas cosas. Y gracias a Luis Antonio Valera, que un día me acerqué a Univision 41, porque yo tengo el trabajo de promotor de discos también, y andaban promoviendo un LP de boleros de Antonio Ríos, que se llamaba, el disco se llamaba Como Ayer. Y fuimos a llevar a Antonio Ríos a Univision 41 en Seacocos, New Jersey, y ahí me encontré con Luis Antonio Valera, que me dijo, Francis, yo te necesito, te necesitamos como voz dominicana aquí en la televisión de Nueva York. Vete donde Miriam Coleta, que está en el Canal 47, que ella te va a dar, te va a ser voz oficial del Canal 47. No se dio, porque precisamente el locutor del Canal 41, ese mismo día, se fue para el 47. Entonces cuando Luis Antonio me llama, ¿cómo te fue con Miriam? Digo yo, no, ¿cómo te fue contigo mismo? Porque tú tienes que darme trabajo ahora, porque el hombre que tú tenías ahí se fue para donde Miriam. Pero ¿cómo va a ser? Y no tenemos un locutor aquí, digo yo, averigua. Y averigua, y precisamente Salvador Cruz Humansor se había ido para el Canal 47, y entonces Luis Antonio Valera me dio la oportunidad en el Canal 41, donde fui la voz oficial por muchos años del Canal 41. De ahí pasé a Mega 97.9, luego hice el proyecto más hermoso que se me entregó, que fue Señor Bolero, el programa número uno de audiencia en la Ciudad de Nueva York, que alcanzamos un nivel de audiencia tan increíble, que alcanzamos 10 puntos en momentos determinados, que eso es demasiado en las radios aquí en la Ciudad de Nueva York. ¿10 puntos? 10 puntos. 10 puntos de audiencia. 10 puntos de audiencia. 10 puntos de audiencia, no, eso es una cosa extraordinaria. Y en la escala Nielsen, que era la que medía en ese entonces las radios. Francis, tú has sido una voz emblemática en la locución de la República Dominicana, y para que mucha gente recuerde, ahora que lo están oyendo en Santo Domingo aquí en el país, en Nueva York, me gustaría que hicieras brevemente lo que era tu presentación de Radio Mil informando, que es un alto, que es parte de RCC Media. Yo en Radio Mil nunca estuve, lamentablemente, fíjate que esa fue mi norte, ese, cuando yo tenía... ¿Ah, de Borachito también? No, ahí fue, ahí fue, yo nunca trabajé en Radio Mil, quise, estuve ese... Ah, ¿no entraste a Radio Mil nunca tampoco? No, 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 yo llegué de Jarabacoa, que se reyeron en Jarabacoa cuando yo dije que yo iba a ser locutor de Radio Guarachita, y me dijeron, tú eres de Radio Guarachita, que el oficial, locutor oficial. Que tú vas a trabajar en Radio Guarachita, tú estás loco, en ese emisor trabajan estrellas, digo yo, y yo que soy. Exacto. Y llegué precisamente a Radio Guarachita buscando trabajo, y comencé como un simple locutor el día 15 de diciembre del año 1969, y llegué hasta la posición más alta en esa estación, que fue un puesto que Radamés Aracena creó para mí, que se llamaba supervisor de la emisora, porque la dirección él no se la daba a nadie. Radamés nació y fue, Radio Guarachita nació con un director y murió con un director. Me dice Antonio Paya que tanto Radio Guarachita como Radio Mini, formando las dos, forman parte de RCC Media ahora. Oh. Las dos emisoras. Ajá. Oh, que forman parte de... Del grupo de RCC Media. Actualmente, RCC Media. No, imagínate, ustedes están chupando. No, 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 Antonio, ya... ¿Eh? Francis. Todas las emisoras. Ustedes están chupando. Francis, a través de tantas décadas como locutor, ¿cuál tú crees que ha sido el programa de mayor impacto ante la audiencia? El señor Bolero, cuando estuviste en Guarachita, en el vacilón de la mañana, etcétera, etcétera, etcétera. Como les dije al principio, mi ángel, mi sueño, mi niño mimado es señor Bolero porque alcancé éxitos personales. O sea, fui yo que llevé a señor Bolero a esa posición. Naturalmente, que mi paso por el vacilón de la mañana fue histórico porque fue el programa número uno de las radios aquí en la ciudad de Nueva York en las mañanas, inclusive destronando al señor Howard Stern que tenía la primacía en las radios mañaneras aquí en la ciudad de Nueva York. Pero, naturalmente, ese mérito del vacilón de la mañana no es mío. Yo era simple y llanamente parte de ese engranaje porque el crédito del vacilón de la mañana lo tiene y lo tendrá siempre, mientras vida tenga el señor Luis Jiménez. Aquí hay una anécdota positiva que tú nunca olvidas y una situación difícil que tampoco olvides. ¿Negativa? Positiva en mi vida han habido tantos porque yo nací bendecido por Dios. Amén. Yo nací, yo soy un privilegiado de Dios. Porque, imagínense ustedes, yo nací en el punto turístico que en ese tiempo no lo era, de los más importantes de República Dominicana y único porque es Jarabacoa, que es único. Allá hablan de playa, allá hablan de playa, pero cuando se habla de montaña, cuando se habla de fresco, cuando se hablan del fluido de los ríos. Dicen que Dios está en todos los lados porque duerme en Jarabacoa. Así es. Sí, señor. Él va a dormir. Entonces, sí, él va a dormir en Jarabacoa. Y tuve el privilegio, pues, de ser locutor en Radio Jarabacoa y ahí comenzó esa profesión hermosa que yo ejerzo. Y he tenido tantas satisfacciones, pero uno de los momentos más hermosos que yo he tenido fue cuando la Asociación de Cronistas de Espectáculos de aquí, de la Ciudad de Nueva York, la ACE, me eligió por siempre como estrella de las radios en la Ciudad de Nueva York. ¡Wow! Y dicen, más nunca tú vas a tener una nominación porque este premio es permanente. ¡Wow! Premio a la excelencia de las radios. Es una satisfacción grande porque en ese momento la ACE estaba en la cúspide de su trayectoria. Eran momentos hermosos donde se llenaba el Mario Marquisto, las grandes estrellas de México, del Caribe, de todas partes venían de España, venían personas, artistas aquí a Nueva York a recoger su premio. Déjame decirte algo, Francis. Es de conocimiento que aquí en Nueva York hay un vacío musical para la persona de la tercera edad. Aquí se te hace difícil tú escuchar una música de El Gibarito de Lares, si la pones muy directamente, se de... Al de Maldutra, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Y Humberto Monroy. Sí, sí, sí. Entonces, Francis y yo tenemos un proyecto desde hace ya como 15 años porque nos vamos con frecuencia y lo venimos tratando de que consigamos unos chelitos, vamos a poner un centro, Añejo Club, para música del ayer solamente. Pero si nos sacamos el otro y seguimos soñando y soñar no cuesta nada, decía Calderón de la Barca. Don Francis, ¿qué a usted le parece o digamos que qué opinión le merece a usted la nueva generación de comunicadores de la ciudad de Nueva York para los latinoamericanos de origen dominicano? ¿Comunicadores o locutores? Vamos a hablar de comunicadores. Son primos. Son primos, hermano. No, hermano, yo soy comunicador y entonces... Bueno, adelante, yo soy periodista. Ah, bueno, está bien. Bueno, fíjate, la nueva generación de locutores y comunicadores creo que necesita un poquito de lectura de páginas hacia la izquierda. Y vamos a tratar de sentar un poquito más la radio. Yo estuve en un programa que se decía que era lo más irreverente del mundo, pero esa irreverencia se quedó corta. Pero muy corta, ante la nueva playa de comunicadores que existe en la ciudad de Nueva York y en todas partes, tú oye elementos decir palabras y decir sandeces en la radio. Y tú dices, pero Dios mío, ¿y dónde están? ¿Me estoy poniendo viejo o en mi tiempo no se hacía eso? Porque realmente la comunicación ahora mismo da pena. Está en manos de gente joven, sin experiencia, sin educación, sin principios, que no saben de moral y cívica, que no saben de respeto a los demás, de respeto a sus colegas. Antes, yo, para hablar y referirme a un compañero locutor, yo me enjuagaba la boca y yo decía, no, yo no puedo decir algo que pueda ofender a ese compañero, porque es mi compañero, es locutor, es de la clase. Ya eso se perdió y esta gente que está teniendo la radio en sus manos en este momento, el irrespeto es un orden, el irrespeto y la desvalorización de la moral es el norte de estos nuevos comunicadores. Entonces, naturalmente, hay sus grandes excepciones y tal vez, pues, esas excepciones se impongan a la chavacanería que existe hoy día. Bueno, antes de despedir esta conversación con Francis Méndez. Hay otros invitados. A propósito de la exhortación que hace Ramón Mercedes, que pudiera parecer descabellada, porque hay mucha gente que entiende que ya cualquier cosa que se programe para un mercado sobre los 60 tendría muchos límites y es todo lo contrario. No, no, yo le he dicho que tiene límites para nosotros. No, no, pero te estoy apoyando, hermano. Ah, bueno, es que te perdés mal de la emoción. Entonces, y te lo digo por lo siguiente, estamos hablando de la cantidad de población sobre los 60 años que se va convirtiendo en prácticamente la más importante del mundo. Por ejemplo, en China, unas 54 mil personas celebran su cumpleaños número 60 cada día. En Estados Unidos esa cifra es de unos 12 mil. Cada día. En Estados Unidos cada día celebran 60 años. En todo el mundo suman un sorprendente, 210 mil personas celebran 60 años todos los días en el mundo. Entonces, el caso que está planteado es que pocos emprendedores o empresas pueden resistirse a cifras como esta. Para el 2030, para el 2030, la cantidad de personas en este grupo de edad será de unos 1.400 millones en todo el mundo. 1.400 millones. Es decir... O sea, que tiene mercado lo que ustedes van a hacer. No, vamos a ver si se integramos a don Antonio al proyecto de nosotros, entonces. Así es. Así es. Aquí en Jalá, un día a la semana, de tal hora a tal hora. Música exclusiva del ayer. Así es. Don Julio, una información que está en desarrollo en Ecuador, atacan a balazos a una candidata al Parlamento de Ecuador. ¡Otro más! Bueno. Entonces, dice que la candidata a la Asamblea Nacional de Ecuador, Stephanie Puente, fue víctima de un atentado armado en el sector Club de Leones. En la provincia de Los Ríos, un día después del asesinato del candidato, parece que fue antes de ayer, ahorita, ayer, perdón. Según la información preliminar, Puente se desplazaba en su vehículo cuando fue interceptada por dos sujetos a bordo de una motocicleta. ¡Ay, Dios mío! Uno de los hombres disparó contra el automóvil en el costado del conductor, impactando el parabrisas y luego para darse a la fuga. Los disparos rozaron el brazo de la candidata, quien iba acompañada de una de sus personas, su padre y un colaborador de campaña. Eso es en Quito. Bueno, eso está complicado. Bueno, el lazo llamó al FBI, el presidente Lazo llamó al FBI para integrarlo a la investigación del caso de Villavicencio. Entonces, el FBI va a auxiliar esa investigación. Gracias a Patria González y gracias a don Francis Méndez por esta conversación con nosotros. Vamos ahora a hacer una pausa. Antes de la pausa, permíteme anunciarle a los amantes del teatro en República Dominicana, que Augusto Feria está presentando desde ayer jueves en la Salva Ravelo del Teatro Nacional, la fiesta del Chivo. La fiesta del Chivo de Mario Vargas Llosa. Todas las funciones se vendieron y se abrió una función extra para mañana sábado a las 6 de la tarde. Las boletas para aquellos que quieran tener la oportunidad.